Una mujer Una mujer atrás Una mujer atrás de un vidrio empañado ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado arasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo ¡Pero no! ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Yo! 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 ¡Ya! La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo Yo, la flor, saltando, fugitivo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!